El tiempo y la tecnología avanzan. Las necesidades cambian, la gente progresa y nosotros vamos contigo trabajando al servicio de tu bienestar. Yo recuerdo hace años, que ya no puedo recordar el año que he empezado a ver, recuerdo que era un diaconía que estaba en una casita y hoy sacó de la diaconía mi primer crédito como aquellos años que ya ha pasado, era plata, 500 bolivianos, así, sin garante nomás era, entonces así he empezado a trabajar poco a poco, poco a poco con la diaconía. He sido un cliente puntual, cumplidor, entonces sucesivamente ya me han ayudado ahí para mi comercio. 1991 inicia con un sueño y con tan solo una pequeña oficina en la ciudad de La Paz, inicialmente procuramos mejorar las necesidades habitacionales, otorgando créditos para la compra de terrenos y la construcción de viviendas para luego apoyar las iniciativas productivas de nuestros clientes. Yo he empezado de 500 bolivianos. El último crédito he usado para capitales, o sea que para el repartidor, no el cochecito me he comprado para eso, el carrito. El último crédito ya he sacado de 12 mil dólares. Hoy, tras una historia de responsabilidad, respeto y compromiso, con una visión diaconal que nos permite practicar la inclusión financiera de forma natural, hemos crecido a la par de nuestros clientes. Ingresé en el año 1995, en el mes de marzo, como asesor de créditos. Primeramente había, al inicio, solo una agencia que era antes, una agencia pequeña en la avenida La Paz, la agencia era pequeña. Cuando yo llegué, habían sido 11 trabajadores y yo era el apóstol número 12. Bueno, diaconía se inició en 1991 y yo estuve ya ahí, empezando de inicio, trabajando. Al inicio éramos tres personas. Cuando ya se estaban dando los primeros créditos. Esto funcionaba en el edificio Santanita. Era una oficina, solo una oficina pequeña, donde ahí trabajábamos los tres. Y como esto tenía, digamos, mayor repercusión con las personas del alto, entonces, estando casi un año, al año siguiente, en 1992, vinimos a tener una oficina aquí en la avenida La Paz. Hemos crecido bastante desde, son más de 20 años que estoy trabajando en la entidad. En tema de carteras, sí hemos crecido mucho en los 10 años, más o menos, ¿no? Recuerdo muy bien eso. Muy grande, con un cambio bastante grande. Haber crecido en infraestructura, especialmente las comodidades que ahora se tienen, a lo que antes, sí, eran muy pocas, ¿no? Pero aún así, con esa visión, ¿no? De ir creciendo y de llegar a muchas personas. Sí, gracias a miles de emprendedores como tú, que han confiado en nuestros servicios y capacidad profesional, se han abierto más de 60 agencias ubicadas a lo largo de todo el territorio nacional, que atienden una cartera de más de 152 millones de dólares, apoyando a 70 mil clientes, de los que más del 50% son mujeres, quienes hacen un crecimiento patrimonial que alcanza los 60 millones de dólares y, además, uno de los logros más importantes para la ciudad más joven de Bolivia, contar con la primera institución financiera con sede en la Ciudad del Alto. ¡Gracias, Teatronía! Este es el principio de una nueva historia, con proyectos de seguir trabajando y construyendo más cerca de ti.